Es que dentro, y dentro hay la luz, como vivir así en esta soledad, y dentro hay la luz, como vivir así en esta soledad. Es que dentro hay la luz, como vivir así en esta soledad. Es que dentro hay la luz, como vivir así en esta soledad. Es que dentro hay la luz, como vivir así en esta soledad. ¡Bravo!